Ahora sí estás acorralado, Chewbacca. Ahora, esta vez, yo ganaré la pelea. Ahora sí. Espera, ¿qué? Momento, Winnie Poe está peleando con Renet. Oh, no, hay que detenerlo antes de que causen algo más. Tienes razón, Chewbacca. Winnie Poe no se comporta de esa manera. ¿Qué le estará pasando? Hay que detenerlo. Vamos. Winnie Poe, deja, deja, Renet, deja de pelear. Oh, no, Winnie Poe, ¿qué estás haciendo? No, no, Chewbacca. ¿Qué te pasa, Winnie Poe? ¿Por qué actúas de esa manera? Espera, 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 ¿qué estás haciendo? No, 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 no me dejas de otra, Winnie Poe, perdóname. ¡Ah! 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 Pero, ¿cómo? ¿Dónde sacaste la fuerza para...? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mi espada! ¡Oh, no! ¡No! ¿Dónde sacaste esa fuerza, Winnie Poe? ¿Qué está pasando contigo? ¡No! 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 ¿Cómo hiciste eso? ¡No! No me dejas de otra manera, más que hacer esto. ¡Ya! ¡Ya! Lo siento, Winnie Poe, pero ya lo sabrá Jean Paul. Lo siento, Jean Paul. ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Momento! ¡Winnie Poe! ¡Estás herido! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¿Por qué Winnie Poe reaccionó de esa manera? ¡Ah! No lo sé. ¡Ah! Chewbacca, René. Chewbacca. Chewbacca. ¿Estás bien? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Winnie Poe no puede dar ese ataque tan masivo. Un momento. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, René? Winnie Poe reaccionó así de loco. ¿Qué? Que sus ojos se volvieron rojos y azules de inmediato y sus brazos se volvieron grises de negro. ¡Oh no! ¡Oh no! Esto ya es un problema. Hay que avisarle a Jean Paul de inmediato. ¡Ja ja ja ja! El plan está resuelto. ¡Ja ja ja ja! El plan está resuelto. Separándolos Ahora ya no confían en Winnie Poe Ya no confían en él Porque se ha vuelto un maniático Ahora solo falta cinco más Y los separaré para que así El platillo final sea Jean Paul Gracias por ver el video Gracias por ver el video